¡Messi! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Es más que obvio que no soy el único que piensa que Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo pero al mismo tiempo el más arrogante de hecho Real Madrid fue el club que más sufrió de la arrogancia del crack francés Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y cercana a Kylian Mbappé acaba de informar que el astro parisino concesó a su entorno que ha subestimado a Messi y a Argentina en la final del Mundial de Qatar Pensaba que iba a ser fácil ganar al albiceleste y que Messi no iba a tener ninguna oportunidad con los defensas franceses Pero después de perder la final se dio cuenta de que estaba muy equivocado con Argentina y sobre todo con Messi que jugó una gran final y fue clave en el triunfo de su país También reconoció que subestimó a Leo cuando fichó por el PSG y se dio cuenta luego que el astro argentino sigue siendo el mejor del mundo Sobre todo con sus números esta temporada 14 goles y 14 asistencias el mejor del Paris Saint Germain y de Francia con diferencia Y la misma fuente asegura que Kylian Mbappé le dijo también a su entorno que Messi volverá al Barcelona en verano porque es su gran deseo y el de sus hijos y familia Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo